¡Suscríbete al canal! 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 automático, me habéis mentido. No, la caracola. ¿Holga? No, ¿Alga? ¿Qué haces aquí? Están atrapando algunos Perseves para la sopa. Los de por aquí están más sabrosos. La cosa se complica a la vuelta. Así que no te veo. Pensaba que tú... Pues eso. ¿Que la había apalmado? Anda, échame una mano para bajar, que ya tengo Perseves de sobre para alimentar a una rana cabra. Lo otro desbloqueado. Es el aguacalipsis. Ah, no. El agualipsis. El gran faro. Vale, ahora empieza el juego, de verdad. Esto era simplemente el tutorial. Gracias por la ayuda. La tormenta está desatando monstruos marinos que se acercan cada día más. Soy demasiado mayor para lidiar con ellos. Verás, mi hipótesis es que solo un marinero increíblemente fuerte lo conseguiría. Por mucho que me duela admitirlo, supongo que tendré que conformarme contigo. Coge mi barco, gínate de la tormenta. Utiliza su poder para repeler la tormenta eterna que invadir al archipiélago. Vale. Vale, zarcillos. ¿Tienes alguno? Solo uno. Dame zarcillos y te haré la sopa más deliciosa que jamás hayas probado. Mis brebajes tienen propiedades especiales. Puedo hacer que tu barco sea más fuerte. Colmarte riquezas y darte tantos harpones que no sabrás qué hacer con ellos. ¿Vienes cómo funciona? Es que no está en la sopa. Dame eso y voy a buscar más. Dicen que se puede encontrar por todo el archipiélago. Aquí puedes comprar, ¿veis? Estos son los power-ups que mejoran al personaje y al barco de forma permanente a lo largo de las diferentes runs. Con esto, por ejemplo, tres harpones iniciales. Veinticinco monedas de arena iniciales. Más uno de vía total en el barco, supongo. Y esto es un pedestal de carga. Vale, yo creo que renta esto, ¿no? Las monedas. Vale. Luego hemos bloqueado los zarcillos. El secreto está en la sopa. Vale, luego vendrán más NPCs y tal. Iremos mejorando más y más cositas. Mira, ese es el otro personaje, ¿eh? Ese es el otro personaje que supongo que podemos cambiar cuando queramos. Esto... No sé lo que es. Ya lo averiguaremos. Vale. Vamos a hacer una run, ¿no? Esto con alguien tiene que ser súper divertido, tío. Espérate de iros. Me gustaría pedirte un favor. ¿Otro? ¿Otro? Verás, este montón de escombros solía ser la mayor armadilla de todo el archipiélago. Los marineros se aventuraban desde lejos para venir a reparar sus barcos y mejorar sus cañones. No solía atenderme a mi garras. ¿Fallació? Caray, espero que no. Cuando la tormenta alcanzó nuestra costa por primera vez, estuvo entre esas valientes personas que me acompañaron en mi misión de repelerla. Apuesto que si sigue ahí fuera, atrapada. Apuesto que sí. Es que, claro, como tartamudea, apuesto a que siga ahí fuera, atrapada. Por favor, tráela de vuelta, si lo encuentras. Vale. Una última cosa. He equipado el jinete de la tormenta con un prototipo del que Razz trabajaba antes de la tormenta. Ah, el otro cañón. Este es un sentinel automatizado que avista a las criaturas del mar y dispara a voluntad. Este es el cañón automático que me habéis dicho, ¿no? Yo soy gilipollas y no lo utilicé ni una vez. Solo tienes que cargarlo y asegurarte de que está apuntándose al enemigo. Debería ser fácil. Hasta para ti. ¿Vale? O sea, si es así, cargádolo. Vale. Este dispara automático y este lo disparo yo. Vale. Esto con alguien tiene que ser divertidísimo. Gente, me busco a alguien con quien jugar y hacemos una serie en el canal secundario. Uf, que tiene que ser divertidísimo jugar esto, tío. Ay, mi cuellito. Baby, no me llame... Las aguas olvidadas. Establecer el rumbo. Vale, aquí tenemos... Eh... Ok. Recoger, abandonar. Baratijas. Ok. Caracola. Aquí tenemos el rumbo al estilo Slay the Spire. Me gustaría poder ver una leyenda de qué es cada cosa, tío. Ahí tenemos... Mira, aquí arriba, a la derecha, es una medusa... Un zarcillo, perdón. Abajo no sé qué hay. Arriba hay como un tesoro. Aquí abajo hay unos dados, un cofre. Vale, voy a ir para acá. ¡Olé! ¡Qué guapo que dispara automático, eh! Eso mola un montón. Al principio es sencillo, eh. Luego ya verás cómo se complica la cosa un montón. Vale, listo. Dos. Eso, esa corrupción o la tormenta va avanzando a nuestra contra, ¿vale? Y nos va comiendo terreno. Entonces hay que avanzar siempre a donde quieras llegar. Podemos ir aquí, luego aquí, luego abajo. Eso sería un salsillo, estaría bien recogerlo, eh. Pero quiero ver qué es esto de aquí, tío. ¡Eh! Me preparo. ¿Qué es eso? Ah, eso creo que es como una trampa, ¿no? Sí. Es simplemente como una trampa. Esto creo que puedes dodgearlo. Sí. Fácil. Vale, vamos a ir al dado a ver qué es. Y luego subimos. ¿Será un evento? ¿Una tienda? Ajá. Se siente desconfortu... ¡Eh, que hay algo! Se está moviendo. ¡Anda! Partido es bloqueado. Rompe una caja sospechosa. Kill se une a la tripulación. ¡Ah! Y le voy a utilizar a él, ¿no? Obtengo un arpón al golpear con ellos. Venga, vamos a probarlo. Aunque este no tiene el crítico, ¿no? Este tiene el poder del... combo de golpe de remo más fuerte y rápido. Ahí te va a quedar. ¿Te sientes con fortuna? Elige un cofre y veremos. Vale. Coño, vale cientos muertos, ¿no? Aquí te... ¡Eh, que se mueve algo también! Ah, mira, un tablón. Vale, esto puedo dejarlo aquí, ¿no? A ver. Esto es para reparar, por si nos hacen daño. Pues mira, tenemos personas de nuevo. Uf, la tormenta, tío. Vale, quiero ir aquí arriba. Vale, cuidado con eso, ¿eh? ¡Eh! ¿Me ha dado? Vale, eso hay que recogerlo, ¿no? Orito. 25, ¿eh? Ni tan mal. A ver. ¡Uf, Dios! ¡Hostia, me acabo de hinchar! Vale, estamos a moverlo aquí. Listo. Vale, zarcillo. ¡Eh, la tormenta no ha avanzado! ¡Ah! Cada tres veces avanza un poco. Vale. Entiendo. ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo el tener una torreta automática, tío! No la utilicé ni una vez. No la utilicé ni una vez en la demo, tío. Me acuerdo. Y fue lo primero que me dijisteis. Dispara, dispara, dispara. Dispara, venga aquí. Vale. Un zarcillito. Vale, tesoro. Bueno, cofre. A ver qué es. Y la vasija. Igual la vasija es un... Una baratija, ¿no? A ver. Hay que estar atento, eh. A las cajas que se mueven. Hay que estar muy atento. ¡Uh! Recoger. ¿Puedo recogerlo? Ahí me lo puedo llevar. A ver, aquí. Pecera espinosa. Libera un pez globo hostil que no se puede domesticar. Se rellena parcialmente en cada enfrentamiento. A ver. Coger munición. Anda. A ver. Estoy gastándolo. Soy gilipollas. Vale. Vale. Vamos aquí. Vamos aquí. Ah, espérate. Que me está haciendo daño a mí. Gente. Que no puedo con todo, eh. Pero yo... Yo para qué quiero liberar eso, tío. No le doy, coño. Vale, ahora. Polboma. No me han dado un logro. Las bombas. Duplica la cantidad de bombas en las cajas. Bomba arriba. Anda, coño. Pero yo para qué quiero esto, lo del pez globo. O sea, me he hecho daño a mí mismo, tío. Y no tengo cómo reparar. Vale. Quiero ir aquí. A ver. ¿Qué es esto? ¿Onda? ¿Esta es la... La tipa esa? Tiene pinta de herrera, eh. Sí. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Eres mi rescatador? No hay penderlas. La única irrepetible. Mira, no daría un duro por ti, pero he visto cómo te manejabas con esos tentáculos y tengo que decir que no está nada mal. Sobre todo teniendo en cuenta el estado lamentable de tus cañones. Soy hermera de profesión. Dinos por echarme flores, pero en mi época partía la pana. Estaré encantada de desembolvarme mi martillo y echarte una mano. Bueno, ¿qué me dices? ¿Quieres disparar de verdad o seguir jugando con tus remitos? Sí. Vale. Volveré a ganar por ahora que el camino está despejado. Nos vemos. Vámonos. Vale, zarcillo. Voy a perder la casilla rosita esa, eh. Coño, qué asco de bicho. Coño, qué asco de bicho. Coño, qué asco de bicho. ¿Qué asco de bicho? ¿Este pájaro qué hace ahí? No está intentando robarme, ¿no? ¿El pájaro? Vale. Voy a recoger eso, ¿no? Vale. Vale. Otro zarcillito. Perfecto. Uh, ha corrompido donde quería yo llegar, tío. Esto es boss ya, ¿no? Calavera creo que es boss. Estamos en la tormenta. Vale. Este boss era chungo, creo, eh. Bueno, era chungo hacerlo solo. O se lo marca el... El cañón, eh. Automático. Se lo marca que flipas, tío. Nos va a dar, nos va a dar el de arriba. Ah, no. Vale. No. Ah, mierda. No llega a darle, tío. Joder, es chungo, tío. Vale. Vale, entiendo que tengo que poner esto aquí, ¿no? Ah, no. Vale. Puedo no disparar y esperar a que salga. Vale. 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 No vi ese ataque. Joder, que difícil, tío. Vale. Tengo que estar atento a los tentáculos. No. Uf. No sé ni cómo lo he defendido, eh. ¡Vamos! A un hit, tío. Sombra del sotobosque. A un putísimo hit. Esto no lo he utilizado porque viene siempre en mi contra. No lo entiendo. Guau. Marcada, ¿no? Vámonos. 225 dineros, dos arpones, seis medusas de esas. Está guapísimo este juego. Está increíble, tío. Las aguas brillan. Uf. Dame. Dame más. Solo me ha dado uno. Ah, vale. Han contado para todos. Vale. Está bien. Mos. Mos es como musgo, ¿no? Algo así. Saludos, compañero de lucha. Hola. Has conseguido repeler la tormenta que nunca se calma. Como muestra de gratitud, te damos acceso a nuestra fuente de agua encantada. Puedes perturbar la superficie con lo que desees. ¿Qué hago? ¿Qué hago, coño? No entiendo. No me marca... O sea, no me da opción de nada. No entiendo. No me da opción a nada, ¿eh? ¿Estará bugueado? No entiendo. Puedes perturbar la superficie con lo que desees. Perturbarlo. O sea, que... Tengo que arrojar... Tengo que arrojar algo, pero no tengo nada que arrojar, ¿no? A ver. Me cago en la puta. ¿Igual puedo llevar esto? Reciclar. Ah, recoger. ¿Y este qué es? ¿Este qué es? Prende fuego al fondo marino. Vale, pues está todo guapo ese, ¿eh? Ah, vale, vale. Podría haber reciclado otro también. El que duplica las bombas, total. Tanto este como el estándar tienen munición infinita. Qué guapo está el juego, tío. La alta mar. Ah, pero no ha terminado la run. La run no ha terminado, mis panas. Supongo que la run acaba cuando morimos, ¿no? Bueno, pues, gente, lo dejamos por aquí. Podemos hacer una serie mejor en este canal. ¿Preferís la serie en este canal en lugar de canal secundario? Dejadme en los comentarios, ¿vale? Deja tu like también, suscríbete y comentádmelo, ¿vale? Y hacemos una pequeña serie, aunque sea para ver cuánto más ofrece el juego. Espero que te haya gustado. Y también podríamos traer algún streamer o algún youtuber. Comentadme abajo con quién os gustaría hacer una serie con este juego. Molaría mucho, tío. Chao. 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 Gracias.